A decir verdad, contribuye bastante con respecto a la educación acerca del cielo y la tierra en general. Puede llegar a ser muy interesante, inclusive trascendente para nosotros. A todos les puede servir, no puede ser solo para algunos, les sirve a todos. Me pareció que la gráfica y la estética eran excepcionales y que además me parece muy motivador para el público que ustedes están pensando en el que va dirigido. Bueno, el aporte yo creo que es más que nada a la educación y a la motivación de la gente que está así pensando en dedicarse a la astronomía o simplemente a los que quieren informarse sobre lo que es el cielo y la tierra tan privilegiados que tenemos en Chile. Y este libro, sin embargo, se presenta de una forma bien atractiva, lúdica, y les permite acercarse a los contenidos científicos, sobre todo que están presentes y son relevantes en nuestro país. Es bueno para empezar como a interesarse más en el tema porque es bien como despreciado en Chile todos los dos temas. Entonces es como para uno empezar como a interesarse más en el tema y después interiorizarse mucho más, informarse mucho mejor. Motiva a la gente a ver la ciencia. Por ejemplo, yo en matemática lo puedo utilizar porque tiene bastante acontecimiento histórico en relación a geología, astronomía. Entonces yo lo puedo utilizar en matemática y a través de él hacer un puente para que los alumnos se interesen en la parte científica. La educación chilena intenta abordar la astronomía en sus libros de educación básica y media, pero la verdad es que no tiene suficiente tiempo como para abarcar todos los temas que son importantes. Así que yo creo que estos libros son muy buenos para complementar lo que los niños aprenden en el colegio, donde puedan ver realmente qué cosas hacen los investigadores chilenos utilizando las infraestructuras que están en el país para hacer ciencia de punta. Al no tener tanto texto a las personas, a los niños, se les haría más interesante. Al tener tantas imágenes, tantas ilustraciones, tantas tablas, es como algo que no se ve siempre. Sobre todo a aquellas personas que tienen una idea equivocada sobre la ciencia y piensan que podemos entender la ciencia con mucho conocimiento, pero al final no necesitamos tanto conocimiento para poder introducirlo. La cosa es querer y el libro te da esa posibilidad.